Soy un hombre ya perdido, por culpa de un rencor, la navaja es mi destino, la luna mi amante, la noche mi único sol. La serie está ambientada en el cambio entre el siglo XVIII y XIX, el reinado de Carlos IV, es una época muy convulsa de la historia de España. Es donde se fragua todo lo que somos, es donde fracasamos en lo que podríamos haber sido y no lo hemos llegado a ser. Esta España de gente echada al monte, donde no todos tienen el mismo concepto de lo que es libertad y lo que no lo es. El bandolero es producto de una situación económica y social muy desfavorable. Es recurrente, el hambre, la humillación, echa mucha gente al monte, la necesidad. Es gente muy ruda porque su entorno social es el campo, el monte y decide que la única forma que tiene de buscarse la vida es a través del robo y del asesinato. No hay de qué preocuparse, somos hombres de ley. Es un personaje que se idealiza mucho en la literatura como el personaje que lucha contra el poder establecido, pero realmente practican esa delincuencia en muchas ocasiones con una extrema violencia contra las personas. Hay muchas maneras de matar, hay que saber cuál es la buena y cuál es la ruin. En esta serie tenemos un personaje que es John, el viajero británico, que es el arquetipo de este viajero romántico inglés que va a idealizar mucho el fenómeno del bandolerismo a nivel internacional. ¿Por qué siempre los extranjeros se regocijan en lo más amargo de nuestro reino? Cada nación es responsable de su propia reputación, señor. Para combatir el fenómeno del bandolerismo no hubo más remedio que crear una serie de cuerpos militares o paramilitares en toda España que tenían como misión la persecución de estos bandoleros en el medio rural. Era también gente muy dura como los propios bandoleros. Sobre todo esto lo encarna el personaje Luis Callejo, el gobernador, que está firmemente convencido de que hay que proteger el libre comercio de mercancías, que tenemos que tener las vías comerciales seguras, abiertas, sin delincuentes. Yo me he propuesto hacer posible el progreso en estas tierras, aunque para ello tenga que colgar asientos. Todo por el pueblo, aunque no se pueda confiar en él. Aquí no tenemos esa visión romántica, no queremos tenerla del bandido justiciero. Aquí justicia, el único que busca es el gobernador. Como rueda de molino, en esta tierra el rincón nunca se para.